Para cerrar el día del libro, tenemos la suerte de contar con estas dos jovencitas lectoras, que no por ello menos experimentadas, que nos van a leer un capítulo, un fragmento de un capítulo del libro de Recuerdos la Vida del Vitor de Valle, que se sitúa en Lloreda, a fecha de hoy estaría por donde el hotel este de la Llorea y el golf de ahí, y es un capítulo muy divergido, escuchar bien, y lo han preparado con mucha ilusión y muchas ganas. En aquel día que aquí señaló, me condujo a Lloreda el coche de Dionisio. Lo arrastraba una nerviosa y bien perfilada yegua blanca que causaba la admiración de los campesinos y de todo aquel que la viera volando por la carretera. La llamaban la impaciente. Yo iba a pintar, pero al llegar allí bien pude decir que la naturaleza me emborrachó. Los paisajes jugaban con mis ojos a la limón. Con tanta fuerza y con tanta belleza se me presentaban uno tras otro, que ya mareado de ver, cergué los ojos y en vez de pintar en el lienzo, pinté en la imaginación. ¡Oh, qué cuadros estos míos! ¿No llegará un día en que se puedan hacer visibles los maravillosos sueños que ni por asomo alcanzan a expresar el pincel y la pluma? Así pensaba yo mientras Dionisio, descamisado, andaba a la casa de insectos que con alfileres clavaba luego en una tabla. Yo no podía mirarlos sin que me provocaran repulsión. Algunos dicen que los insectos se encuentran mucha belleza cuando se les mira por un microscopio. Yo he visto cuatro o seis y no quiero ver más porque me estremezco pensando que lo mismo que nosotros viven sobre esta corteza monstruos tan terribles y tan horrorosos. Prefiero la belleza del caballo, la del toro, la del gallo, acompañada de su grito de triunfo, la de las viejas tapias decoradas por el tiempo y la terciopelada de los troncos de los árboles encontrada por mí. Recuerdo que allá abajo por donde corría un riacho y lo había uno que me tenía embelezado, blanco, rosado, que según daba la luz variada de color, un día lo veía azul y otro morado, y a la caída de una tarde me sorprendió como si fuera de oro. Ni era roble, ni castaño, ni álamo, ni pino. Pregunté a Dionisio, pregunté a los campesinos. ¡Vacilaron todos! ¡Nadie supo darme su nombre verdadero! Fue una de esas que, rompiendo las habituales monotonias, Dios nos presenta de pronto para que en nuestro pasmo la recordemos. No lo he olvidado nunca, y en una de mis vueltas de París fui a Llorera con el único objeto de volver a ver este árbol. Ya no estaba allí, su belleza no fue respetada. Así el mundo va como va. Muy de mañana, en aquel nuevo día, que se abría con luces y amables promesas, Dionisio se marchó en bicicleta a Gijón. Había entrado en el puerto un barco que le traía arados de Holanda, y yo al despedirle le dije, ¡Qué vueltas da el mundo, Dionisio! Hoy se traen arados de donde ayer se traían quesos. Ahora que me quedo solo, me dije, voy a pintar ese tronco. ¿Con qué color me sorprenderá hoy? Pero al cruzar con mi cajita de pinturas por un lado de la cuadra, mi decisión se agostó por la súbita idea que me despertó el tejado. ¿Qué paisaje no se dominará desde esta altura? Cuando me hallé sobre el tejado y miré a la redonda, quedé admirado y absorto, y eso que solo me había elevado cuatro o cinco metros sobre el suelo que diariamente frecuentaba. Era uno de esos panoramas entre azules velos que se tornasolan a veces que suelen verse en la verde Asturias, donde esto escribo. Por nuestros ojos, que son las puertas más abiertas de nuestra casa, nos entran para que bendigamos la creación. Todos esos resplandores, maravillas y maravillas. Sí, claro que sí. Como he de negar yo, que desde las cumbres de las montañas se descubren panoramas maravillosos. Pero a mí me gusta más la belleza de lo cercano que con toda su pureza se nos brinda a los ojos y que podemos acariciar llenos de gratitud por el momento dichoso que nos proporciona con su presencia. Me senté en lo más alto del tejado, preparé la pequeña paleta y comencé a pintar. Ya estaba en lo mío, ya lo mío absorbía toda mi atención. Frente a la puerta de la cuadra partía una extensa y llana plantación de remolacha. Yo pintaba de cara a esta plantación. A mi espalda estaba el árbol por donde había subido el tejado y los hilos y a mi derecha, a cosa de cincuenta metros, el horrio. A la hora y algo más de estar entregado por entero a mi labor, una voz me sacó de tal embelso. Miré y vi allá junto al horrio, al sacristán de la aldea de Sotana y de Bonete, con una cruz alzada en una mano y en la otra con una rama que de vez en vez mojaba en una jarra y luego con el brazo en alto sacudía mi dirección. Les rodeaban los quince criados también con los brazos levantados y formando con los dedos la señal de la cruz, todos ellos como amedrontados y con ojos clavados en mí. ¿Qué pasa? Les grite sorprendido. Y entonces, como ya tenía el oído alerta, fue cuando oí decir al sacristán en tono ritual, abanicando su rama y dirigiéndose a mí. ¡Fuera sapo, fuera rato! Que aquí está el agua bendita y el ramo de la pasión. ¡Fuera sapo, fuera rato! Que aquí está el agua bendita y el ramo de la pasión. Y así sin cesar repetía esta letania. Para simplificar adelanto aquí lo que después me dijo el sacristán, aquella pobre gente atrasada y supersticiosa sin saber explicarse lo que yo estaba haciendo con tanto arrobo, con un dedo pulgar metido por una tabla, con unos palitos con los que de vez en vez empujaba la tabla como para dejar mi dedo en libertad y con una caja que tenía un espejo donde me miraba llenando la cara de muecas y mirando a lo lejos también de vez en vez, como esperando la aparición de un ángel redentor, que yo que el diablo me había subido y clavado en el tejado. Creyendo esto, como digo, fueron a buscar al señor cura de la aldea para que espantara al diablo. Pero como el señor cura estaba en Columbo, se lo rogaron al sacristán que para tomar autoridad se vistió con la sotana y con el bonete del ausente. Y ahora volvamos y coloquémonos donde estábamos, esto es, en él. Fuera sapo, fuera rato, que el sacristán que se llamaba Rufo interrumpió para preguntarme de lejos. Señorito, señorito, siento algo dentro de sí, pero ¿qué hace sobre el tejado? Estoy pintando, Rufo. Pero no siente usted nada, continúa preguntándome mientras se iba acercando seguido por los criados. ¿Se encuentra en su estado normal? Sí, Rufo, me encuentro mejor que nunca. Estoy viviendo una hora deliciosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Deliciosa? exclamó atemorizado, retrocediendo con todo el pelotón. Sí, sí, usted tiene algo dentro de sí. No le quepa duda que el diablo lo tiene encantado ahí sobre el tejado. Fuera sapo, fuera rato. Rufo, Rufo, le grité. No tenga miedo que conmigo no está el diablo. Y cuando ya se había aproximado, continué. Nadie me tiene encantado. Solo por mi gusto me subí al tejado para pintar. Y ajeno estuve a lo que pudiera haber ocurrido. Porque cuando se pinta no existe más mundo para el pintor que aquello que está pintando con el que se dialoga. Porque el objeto amado suele respondernos con palabras que solo nosotros oímos y entendemos. Verdadero diálogo de amor a no ser que Conteño se luche para evitar la rebeldía de lo que parece no quiere verse pintando. Acaso por el misterioso instinto de conservar su virginidad. Así se piensa gran bufo después de haber visto hermosas cosas desfloradas en los vientos. No sé si el bufo me comprendió, pero algo debió de entenderme porque se volvió hacia los criados y les dijo... Es que estaba pintando. ¿Sabéis lo que es pintar? Y dirigiéndose a mí añadió... ¿Va a seguir pintando, señorito? Mucho quisiera verle pintar. Voy a subir al tejado. Y comenzó a trepar por el árbol. Por el árbol, no, Rufo. Que puede rasgársele la sotana. Que le busquen una escalera. Cada escalera. Por el árbol, por el árbol, escaramó Rufo. Era grueso y fornido. Y tan pronto puso pie en el tejado, las vigas comenzaron a crujir. Pero avanzó sin temor y de golpe se hundió casi todo aquello, desapareciendo Rufo por el tremendo agujero que se formó. Yo me sostuve con la cabeza afuera agarrado a una viga. Y creo que nadie en el mundo puede pasmarse como yo me pasmé al ver salir disparada de la cuadra. En aquel mismísimo instante a la yegua blanca, con Rufo a cuestas, todos manchados de cal y de polvo del ribo. El sacristán iba tirado boca abajo sobre el lomo del cuadrúpedo, con las piernas clavadas a sus flancos y agarrado con toda el alma de sus crines. ¡Que lo tira, que lo tira! Grite entre mi pasmo. Los criados, por esta salida tan furiosa y repentina, creyeron que el diablo en figura de caballo se llevaba al sacristán y huyeron despavoridos en todas direcciones. Esto que parece un milagro estrafalario, solo puedo explicarlo de la siguiente manera. Con el derrumbamiento se abrió la puerta, el sacristán cayó con las piernas abiertas sobre la yegua y quedó montado. Y la yegua, que al parecer andaba suelta al sentir el ruido del derribo, la lluvia de cascotes, del desmoronamiento y el gran peso que se le cayó encima, no supo lo que pasaba. Y presa del más enorme pánico que puede concebirse, salió como exhalación, huyendo de la cuadra en línea recta. Lamentable estragó en la plantación de remolacha. Puso límite a la desfrenada carrera de la yegua. El crecido, fuerte y robusto seto con innumerables largas, afiladas y aceradas púas que cerraba allá a lo lejos, aquella parte de la propiedad. Y el sacristán aún permanecía pegado como una lapa a su lomo. Pero la yegua, entonces, para quitárselo de una vez de encima, sin refrenar su paso y con violencia, se metió de medio al lado por el erizado seto que arañó sin piedras y brutalmente al sacristán. El cual ya podía, ya por entero, agotado, se dejó caer por la coladilla de la yegua, como si fuese barrido rufo, quedó tirado como muerto en el suelo, con los brazos en cruz y las piernas estiradas. La yegua, ya serena, se volvió y lo miró de lejos. Estuvo un rato así mirándolo, como si a la vez pensara. Por fin se decidió. Se le acercó con mucho cuidado y comenzó a olerlo por todas partes con persistencia. Este ha sido el pequeño suceso que, unido a la belleza de aquel tronco rosado, a veces blanco, en otras amarillo, violeta, azul, morado, de oro en los atardeceres, me hace recordar a Lloreda envuelta en los vapores de aquellas horas y de aquellos días que con los demás han pasado alados entre torbellinos de ilusiones, de alegrías y de penas. Envión que con el vertigo se me aleja cada vez más. Aplausos. Gracias. Gracias.